Para bailar la cueca, señores, se necesita Primero nacer en Chile, tener gracia y ser bonita Suena el arco y la guitarra, con mi brazo me paseo Cuando arrancan las cantoras, angochita y me entrego Cuando arrancan las cantoras, angochita y me entrego Hacer, hacer el son de racino, hacer sonar las empuelas Tiquitiquitiquitiquitiqui, con la perdí Tiquitiquita, 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 con la cantada Que te ve, que te espera la cazuela y el potrillo, el vino tinto Cuando te griten aro, 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 pesca del brazo al lachar Y sirve, y sirvele a los cantores porque también son cristianos Y tengo todos juntos, viva Chile, viva la juventud Y también que viva el aro Y también que viva el aro, mi alma Mire que es la parte más importante que tiene la cueca Bajo una verde ramada la cueca es el enrojamiento Que la mujer que la baila se asegura el cazamiento Todo Chile baila cueca, si se baila en los rodeos En los días de la patria y también en año nuevo En los días de la patria y también en año nuevo Hace ruta, hace ruta, hace ruta, casito, asesorarla y se vuelva Tiki, 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 tiki que también son cristianos, gritemos todos juntos, ¡Viva Chile, viva la cuenca! Y también que viva el amor, ¡Rica!